Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Soy Blonde y este es mi canal, el Blonde Infotech, Información y Tecnología. En el día de hoy estaremos respondiendo a otra pregunta que me han hecho. Me han preguntado, Blonde, ¿cuál es la opción que más consume del huevo de Tomb Raider 2013? ¿Cuál es la opción gráfica que más consume? Y bueno, en el día de hoy les vamos a responder cuál es esa opción. Y es la opción del efecto del pelo, el efecto del cabello del personaje de Lara Croft. Le vamos a presentar un video para que ustedes vean de qué es que le estoy hablando. Por cierto, si no tienes una buena tarjeta gráfica, pues esta opción no sería muy viable activarla. Será más recomendable utilizarla en bajo o en medio, dependiendo. Pero nunca puedes activar la opción máxima, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero se la voy a poner en pantalla para que sepan cuál es. Para poder activar esta opción, por ejemplo, en 720p o en 1080p, es más recomendable tener una buena tarjeta gráfica. Como se puede decir, la que tengo, la GTX 750 Ti, o una 780, o una 970, o una 980, para que si puedan jugarlo en ultra o en alto. Como han podido ver en el video anterior del test que hice, pues ahí se pudieran ver dado cuenta. Así que lo más recomendable es que si no tienes una buena tarjeta gráfica, pues no es bueno que actives esta opción. O también si quieres un poquito más de rendimiento con la tarjeta de video que tengo, pues tendrías que hacerle overclocking. Que no es todo el mundo que sabe hacer eso. Luego en otro video le estaré hablando sobre lo que es hacer overclock. O qué es overclock. Así que chicos, ya ustedes saben, esta es la opción que más consume de este juego de Tomb Raider 2013. Así que chicos y chicas, nos veremos en un próximo video.